Hay 5 trucos súper sencillos e ingeniosos que puedes utilizar para deshacerte de las hormigas. Ya estén en tu jardín, en tu patio o en tu casa, estos trucos te librarán definitivamente de ellas. Con el primer truco puedes evitar que entren en tu casa. Necesitarás un trozo de papel de cocina y cáscara de limón. Lo mejor es pelarla con un pelador y colocarla aquí. A continuación, envuélvelo todo junto. Coge una goma elástica y enróllala alrededor de la parte superior del trozo de papel de cocina. Así te aseguras de que no se vuelva a deshacer. Y ahora puedes ponerlo detrás de la puerta, en el alféizar de la ventana o en cualquier otro lugar donde las hormigas puedan entrar en tu casa. No pueden oler la piel de limón en absoluto, así que se mantendrán alejadas. Pero quizá también sepas directamente por dónde entran en tu casa. Porque si has identificado el lugar, puedes evitar que entren desde el exterior. Para ello, solo tienes que limpiar un poco la zona con un paño seco. Ahora necesitas un poco de vaselina. Puedes utilizar la vaselina para crear una pequeña barrera por la que las hormigas no puedan trepar. Simplemente coge una pequeña cantidad con el dedo y frótala por donde entran en tu casa. Ahora no podrán entrar en tu casa y se quedarán fuera. Si no tienes vaselina, hay otra opción. Todo lo que necesitas es canela. La canela es otra especie que no gusta nada a las hormigas. En cuanto la huelan, se alejarán. Esta es otra forma de asegurarse de que no cruzan este umbral y encuentran la forma de entrar en su casa. Si no tienes canela en polvo o no quieres esparcirla por el exterior, puedes utilizar aceite de canela. Tiene el mismo efecto. Ahora ya sabes cómo mantener a las hormigas fuera de casa. Pero, ¿cómo deshacerse de ellas en el jardín? Hay varias opciones. La primera es el bicarbonato sódico. Basta con espolvorearlo sobre el hormiguero. También puedes añadir un poco de azúcar glas. Así las hormigas se lo comerán todo y morirán. En otras palabras, morirán definitivamente con esta variante. Sin embargo, dentro de un momento te mostraré otra opción que no dañará a las hormigas. La que elijas depende de ti. Si ahora no quieres utilizar levadura en polvo, puedes usar simplemente pozos de café. Esto se debe a que las hormigas no huelen el café en absoluto y, por lo tanto, es más probable que se mantengan alejadas. Sin embargo, también en este caso, algunas hormigas pueden morir porque empiezan a comérselo todo. Otra opción sería molestar a las hormigas todo lo posible. Por ejemplo, inundando su madriguera. Si sigues repitiendo esto, acabarán trasladándose a otro lugar para asentarse. Sin embargo, para ello necesitarás mucha paciencia. Sin embargo, si quieres que las hormigas sobrevivan en cualquier caso, debes coger una vasija de barro como esta, poner un poco de paja dentro y luego colocar la boca abajo sobre el hormiguero. Este procedimiento garantizará que entren en la maceta y se instalen allí. Allí construirán un nuevo nido. Y en cuanto las hormigas estén dentro, con toda su colonia y la reina, puedes simplemente trasladarlo todo a otro lugar donde puedan vivir en paz. De ese modo, ya no estarán en tu patio ni en tu jardín. No dejes de decirme en los comentarios de abajo qué opción has elegido. Y si quieres descubrir un truco sobre cómo quitar las malas hierbas del rejuntado de forma súper fácil, entonces mira el video que ves ahora en la pantalla. Haz clic en él directamente.